A que ninguno de los que está acá sabe Bueno, Jimena es difícil porque no es tan futbolera Pero que ninguno de los que está, incluso del otro lado me animo a decir Sabe qué carajo pasó con el FIFA Gate Porque todos sabemos que cambiaron de presidente Pero de verdad, ¿alguno sabe lo que pasó después del escándalo en FIFA? Con los dirigentes, cómo quedó el armado político del fútbol Hoy en el Enqué quedó, repasamos la actualidad del FIFA Gate El golpe a la corrupción en la FIFA afecta a siete altos cargos del máximo organismo del fútbol mundial Entre los detenidos, a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos Hay dos vicepresidentes de la FIFA Los detenidos son Jeffrey Webb, presidente de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe Escándalo de corrupción en la FIFA Hablamos de once personas que han sido detenidas Catorce dirigentes que están imputados Y todo tiene que ver con el pago de sobornos Para la transmisión de los partidos y organización, además de los mundiales Once dirigentes de FIFA ya están detenidos en Suiza Por la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos La imputación es por la compra-venta de derechos deportivos Y las personas apresadas ya tienen pedido de extradición a ese país La justicia estadounidense presentó en total 47 cargos Contra los acusados que incluyen Organización mafiosa Fraude masivo Sobornos Chantajes Y conspiración para el blanqueo de dinero ¿Qué tal? ¿Ustedes se acuerdan del FIFA Gay? Bueno, consistía en que un grupo de empresarios Le pagaba una coima a funcionarios de la FIFA Para obtener justamente los beneficios O el privilegio de tener la exclusividad De la transmisión de los partidos de fútbol en general Algunos datos para tener en cuenta antes de hablar Con un colega que siguió de cerca el caso Y que incluso estuvo aquí en los estudios de Radio Latina Compartiendo parte de su laburo De lo que había investigado Y opinando también de fútbol Alguien a quien respeto muchísimo Algunos datos Bueno, 14 personas Entre ellas 9 Asociadas con el órgano rector del fútbol mundial Fueron acusadas En aquel mayo del 2015 Y en Argentina hubo 8 acusados Alejandro Bursaco Empresario Ex hombre fuerte de torneos Hugo y Mariano Ginkis De Full Play Y los dirigentes José Luis Maynard Que todos lo recordamos por Haber sido durante mucho tiempo Presidente de Quilmes Eduardo De Luca De Conmebol Aunque la lista puede ampliarse Con el Conspirador 1 El fallecido Julio Grondona Y el Co-Conspirador 11 Un empresario televisivo De estrecha relación con Bursaco Está Gustavo Veiga Para conversar con nosotros Es colega Es periodista de Página 12 Y es uno de los que más ha investigado Estos casos del fútbol De la AFA De la FIFA Un tipo muy importante Y que incomodaba mucho A la Flia Grondona Gustavo ¿Cómo andás Flavio? Te saludo Hola Flavio ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, acá trabajando Con un par de artículos Viste Uno Sobre El tema del VAR El VAR con B corta Y otra cosa De política internacional Que a mí me interesa mucho Pero Que nada que ver con el fútbol Lo sé Sé que sos un tipo Que te interesa la política Más allá del fútbol también Gustavo En una o dos líneas Como presentación ¿En qué quedó lo de la FIFA? Bueno Lo de la FIFA Empezó Digamos Lo actual es que Empezó La etapa de las sentencias Ya hay un condenado A ocho meses de prisión Que debe cumplir la pena En Miami Es un ex juez De Guatemala Dirigente de fútbol De la Federación de allá Trujillo De apellido Al que le dieron ocho meses De ahora en adelante Vendrían a aparecer fallos Uno atrás del otro De la mayoría De los dirigentes O empresarios Recién mencionaste A Alejandro Bursaco Bursaco Tiene fecha Para el fallo El veintiuno de noviembre O sea Dentro de muy poco Hay que ver Si no hubo Alguna chicana procesal Que demora Esa sentencia Igual él está detenido O sea Esperando la sentencia No, no Detenido no está Está bajo libertad vigilara No se puede mover Más allá de un radio Ah, bien, bien Libertad vigilada Y no está en el país ¿No? ¿Dónde está Bursaco? No, no Está en Estados Unidos En Nueva York O en las cercanías De Nueva York Y debe estar Sometido a derecho Permanentemente Pero Bajo ese régimen Porque él pagó Una fianza muy alta ¿No te olvides? Que pagó una fianza muy alta Y aparte La empresa A la que él representaba Torneos y competencias Con la que ya no tiene que ver Tuvo que pagar Una multa altísima De 120 millones de dólares Para quedar despegada Del litigio Y con el compromiso De que en los próximos Cinco años Debe cumplir A rajatabla Cada una De las directivas Que le den los jueces Allá en Estados Unidos De modo tal De que El escándalo de la FIFA Y volviendo al disparador De tu pregunta Está en la etapa De la sentencia Lo que No implica De que aparezca Algún otro Responsable De que esto se siga Jugando en un nivel Mucho más alto De la política Tal vez de todas las notas Mira yo tengo la cuenta Acá Debo haber escrito 30 artículos Aunque Digamos Por ahí parecen pocos O muchos Depende El contexto ¿No? Y 30 notas Sobre el tema De la FIFA Todas De seguimiento Y La más importante Creo Por la repercusión Que tuvo Fue una Donde yo hablé De la geopolítica De los negocios En FIFA Que explica esto De que Los Estados Unidos Fueron el principal Damnificado De la elección De Rusia Y Inglaterra También del mundial De Qatar Entonces Al quedar afuera Esos dos países Que querían organizar Los mundiales Que vienen ahora Empezó toda esta historia Yo no me estupo el dedo Pensando De que bueno Hay un grupo De corruptos En la FIFA Hay corruptos De todos lados Tiene más lejos Salir del escándalo La FIFA Acá no tuvo casi Repercusión Yo lo publiqué El domingo Este pasado Romario El senador Romario El chapulín El goleador Uno de los mejores jugadores De la historia de Brasil Acaba de ser denunciado En su país Porque cobró 5 millones De reales En coimas Del lavallato Es una denuncia Que sale Donde el actor premiado Casi no tuvo Repercusión Y Romario Es uno de los que Más cuestionó A la FIFA Acordás de esto Al poder económico De la FIFA Al presidente Marco Polo del Nero De la Confederación De Fútbol de Brasil Que por el escándalo FIFA No puede salir del país Vos fíjate El año que viene Ahora Gustavo Pero que Vos pensás Que esto es un carpetazo Que le meten a Romario O que Romario Está Está en En infracción No, yo creo A ver No tengo las pruebas Para decir Bueno, está en infracción Yo creo que la acusación Si le cabe A todos los políticos Que están incluso En Brasil Le puede caber a él También porque hace Política A ver, Romario Fue uno de los que Votó La destitución De Dilma Rousseff Sí, sí Yo también escribí Una nota sobre eso Y se llenó la boca Hablando de la corrupción Y ahora tiene que demostrar Si cobró No cobró Los 5 millones de reales En el escándalo De Lavallato Pero al margen De ese tema Y no me la quiero Agarrar con Romario Digo que La mugre Que salió Va a seguir saliendo Porque esto Es permanente Recién estoy hablando Con un colega paraguayo Del diario ABC Que mete Denuncias Así como yo acabo Hace notas Como las mías En el ABC De Paraguay Se llama Marcos Velas Un tipo con el que Vos podrías hablar Para que te explique Cómo funciona la Conmebol El bar Esto Que nos lleva Ahora a hablar A cada minuto Del escándalo de la noche Es un tema De un negocio Que yo lo publiqué Negocios En el bar De la Conmebol Creo que se llama La nota Lo publiqué hace 6 días En Página 12 Es un negocio De 850.000 dólares Que ganó una empresa De origen español Digamos Tiene la casa matriz allá Pero sucede En muchos lugares ¿Viste Media Pro? El grupo Media Pro Bueno Que había perdido La licitación De la Superliga Bueno En Paraguay Hablan de un negociado Yo no puedo probarlo Esto Pero lo denunció Este periodista Y así como esto Tenemos muy cerca También la fecha Que se cumple El primer aniversario Del accidente El Chapecuense Con tantos jugadores muertos Que fue otro negociado Hay una investigación En curso Y podemos seguir Nombrando cosas Para atrás O para adelante Que no sabemos Yo lo que te digo Es que estamos Rodeados de mugre Ahora Gustavo Pero pará Porque me queda Algo en la cabeza Yo desde el primer momento Cuando el que desconfiaba Y el que encanaba Era Estados Unidos Dije Paren, paren, paren No se coman Esa película De que Los Yankees Vieron que había algo turbio Y fueron a poner La paz al fútbol Porque en el fútbol Había algo turbio Hace 100.000 años Yo lo que veía Era que había Otro negocio Por detrás Que era Querer quedarse Con buena parte Del poder Como pasa casi siempre En esta historia Yo te consulto Lo siguiente Gustavo Desde la llegada De Infantino Y demás Hoy El poder que tiene Estados Unidos Y el poder que tiene Inglaterra en la FIFA Es un poder Real Un poder que ha crecido O Estados Unidos E Inglaterra Siguen Ahí agazapados Porque todavía No consiguieron Lo que querían Si Es un poder Condicionado Fíjate Yo creo que Estados Unidos Quedó más golpeado Por no organizar el mundial Por la propia matriz De lo que representa Estados Unidos Hacer negocios Allá donde pueda Y sus empresas Multinacionales Quedó más golpeado Por eso Que por la eliminación Del mundial Ahora Del 2018 Un partido Extrañísimo Dicho sea de paso Un partido extrañísimo Que pierde Contra Ineito Vago Un equipo que había ganado Un partido Y perdido seis En la última fecha Con el empate Estaba cuanto menos En el repechaje Y queda fuera Del mundial Parece A propósito Uno se pone a pensar Y el Arfino Digo No habrán querido No estar en Estados Unidos En Rusia En el mundial Me resulta muy difícil De creer Pero digo Uno tiene que sospechar De todo a esta altura Como estamos rodeados De corruptos Y es más Gustavo Tampoco protestaron Por el otro partido Donde hubo un gol Que no era gol Que ahora no me acuerdo De las dos elecciones Panamá Panamá contra quien era Costa Rica Panamá-Costa Rica Que hubo un gol Que no lo vio nadie Que no entró Un gol no gol Y Estados Unidos dijo Vamos a ir a reclamar O se dijo eso Y después no reclamó nada El partido no se jugó Cuando hay antecedentes Como para ir a discutir La ESA Y que el partido Se juegue de vuelta Sí Ahora yo Volviendo a la pregunta tuya De si Estados Unidos O Inglaterra La verdad no sé El poder que puedan seguir Teniendo adentro de la FIFA Lo que sí la dejaron Condicionada Todo esto Cuando empezó Hay que hacer historia Cuando la FIFA contrata Porque ya estaba Denunciada por negociados Y corrupción Incluso la propia FIFA Había echado Como socio honorario O como presidente honorario Avelanche Esto comienza Cuando contrata A Michael García Un ex FBI Norteamericano Que hace un informe Lapidario Sobre la corrupción En la FIFA Blatter no le da bola Porque no le da Bola O genera Esa respuesta Que es Bueno Nos sacamos de encima A Avelanche Teixeira Y algún otro Y bueno Después pasa Un año Dos años Y ahí Aparece la garganta Profunda Que es este Dirigente que murió Chuck Blazer ¿Te acordás? El gordo Que pareció Papá Noel El que contó El que contó Todo El que tenía Que denunciar Para arriba La ley del arrepentido El topo Exactamente Bueno Ese fue el que empezó El tipo estaba en infracción Con relación a un montón De inversiones Que había hecho En Estados Unidos Fueron Lo apuraron Le dijeron Mire usted Está en infracción Acá tiene Varios delitos cometidos Y no habla Y ahí empezó a contar Gustavo Porque nos quedan Pocos minutos Y a mí me encantaría Hablar con vos 600 horas Para hacer un cierre Yo Ah Una Una que me quedó En la cabeza Y no me quiero olvidar ¿Con Blatter? ¿Qué pasó con Blatter? ¿Qué es de la vida de Blatter? ¿Está pegado? ¿No está pegado? ¿Quedó en la nada? ¿Se tuvo que correr? Y ahora pasa Como cualquier jubilado Con un millón Con miles y miles De millones de dólares En el banco No como cualquier jubilado Esperando la muerte ¿O está complicado? Bueno no Está apartado de la FIFA Te digo tres cosas Apartado de la FIFA Investigado Con investigaciones en curso En su propio país En Suiza Y además La tercera La fruticia del postre Es que Putin El presidente ruso Lo invitó a concurrir Al mundial A él y a Platini O sea dos personas Que están expulsadas De la FIFA O sancionadas por la FIFA Van a estar presentes En el mundial de Rusia Lo cual es muy fuerte Desde el punto de vista simbólico Con esto digo Que nadie tiene La cola limpia Ni resiste un archivo En todo esto Así que Bueno Eso es Lo que pasa con Blatter Bueno Lo que es terrible Es que te dije recién El presidente De la confederación brasileña Que si va al mundial Puede caer en cana El presidente O sea El grondona De Brasil Que si Brasil Candidato a ganar el mundial Sale campeón No puede estar en el palco Porque capaz Se va detenido O sea Estamos en este mundo Y en este fútbol Gustavo Para seguirlo de cerca Esto Porque insisto Yo no me como esa De Los yanquis Vinieron Porque vieron Que el fútbol No estaba transparente Y queremos meter A los que están en cana Yo esa no me la como Ni loco Siempre desconfío De los Estados Unidos Y más Y más Porque a ellos Nunca les importó El fútbol Y no me vengan Con esa que Empezaron a ver Que arribaban al país Fondos De dudosa procedencia Dale Somos grandes Sí, sí, sí Gustavo Suscribo plenamente Lo que decís Aparte Mirá Que investiguen a los bancos Porque la guita esta De la FIFA Las coimas Circularon en los bancos De Estados Unidos Y no fue citado Ningún ejecutivo bancario Ahí hablar En las causas judiciales Que se están llevando adelante Gustavo Vega Periodista de Página 12 Para mí De los más destacados En la materia Abrazo hermano Cuídate Abrazo igualmente Para vos Gracias por todo Gustavo Vega Acá con nosotros En Azar al Horno Haciéndole ¿En qué quedó El FIFA Gate? Para la confianza Y la confianza La confianza Y la confianza juntos vamos Vamos a FIFA Vamos a FIFA Gracias Muchas gracias 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 Gracias